Mi nombre es José Díaz, soy de Monterrey, Nuevo León y esta es la obra que estamos entregando para Ciudad Mural. El proyecto de aquí se enfocó en el barrio El Águila, aquí con la historia del señor que me comenta que vivió toda su vida en este lugar, en esta privada, me comentó que era una vecindad y que de lo que más se acuerda es cuando estaba de morro jugando a las canicas de aquí con los compas y eso fue lo que quise representar en la obra, la fluidez de la infancia, lo divertido que se pasó aquí y pues es todo. Ciudad Murales, Convivencia. Murales, Convivencia.